Cocineros e impostores tenían 30 minutos para preparar una increíble creación de su elección usando barbacoa. Todos los platos se ven muy bien, pero solo uno ganará el dinero. Así es la competencia. Bien, comencemos. Lynn. Hoy preparé barbacoa de mar y tierra. Cubrí el filete de ternera con condimento barbacoa y los camarones con salsa barbacoa con miel. Lynn, hay excelentes selecciones aquí. Este es como un plato de 60 dólares de uno de los restaurantes de Jeffrey. De 35 dólares de uno de mis restaurantes. 60, ese es el aperitivo. Sabes cómo lograr los sabores, los camarones son un ejemplo. El glaseado de barbacoa en los camarones le da un sabor húmedo casi a salsa. Excelentes selecciones, pero el filete creo que te equivocaste con la sartén. Tenías una hermosa sartén, pero no soporta tres filetes. Termina cociendo a fuego lento, por eso tu filete es un poco gris en los bolsos. Yo preparé un taco de pescado y barbacoa con salsa de pimiento ahumado. La barbacoa está en la salsa de pimiento y preparé una pasta con el condimento y lo unté en el pargo. El pescado estaba cocido a la perfección. Está muy jugoso y es fácil de masticar. Y creo que fue una jugada muy inteligente poner el jugo de limaín. Agregaste aceite de oliva preparando esa pasta. Me encanta que te hayas arriesgado y hayas tomado esa pistola para ahumar. Fue muy inteligente y nos diste una salsa que es deliciosa, robusta, tiene un poco de acidez y un sabor fuerte. Pero mira, es un plato increíblemente placentero. Resalta la barbacoa de dos formas muy poderosas. Creo que hiciste un muy buen trabajo. Gracias. Eres muy bueno desarrollando sabores. Me encanta la salsa barbacoa ahumada. Se sintió como si se hubiese cocinado y hervido por horas. La técnica con la pistola para ahumar, eso de verdad le dio el gusto a tabaco a la salsa y en verdad funcionó. Bien hecho. ¡Julie! Preparé entrecota ahumado con espárragos con costa de barbacoa. El condimento se usó en el filete y las papas barbacoa se usaron en los espárragos. Tenías el corte perfecto de carne y está muy bien cocido. En verdad pienso que la técnica de ahumado funcionó muy bien y desarrollaste el sabor a barbacoa. Ese sabor lento y sabroso. Con rapidez usaste las papas barbacoa de forma muy creativa. Estos son extremadamente deliciosos. Me encanta esta combinación. Los espárragos son tiernos pero están perfectamente cocidos. Las papas barbacoa se mantuvieron muy bien y siguen crujientes pero la salsa no es la correcta. Está demasiado dulce. Esta salsa necesita más picante y creo que un poco más de acidez para darle equilibrio. Pero hiciste un gran trabajo. Gracias a todos. ¡Wow! Será una decisión muy difícil. Por favor, denos unos minutos. Gracias. Solo podía pensar en el futuro académico de mi nieta. Es muy importante que gane para mostrarle que el trabajo duro da sus frutos. Lo que ambos dijeron de mis espárragos me emocionó mucho, por lo que espero que eso me salve. Quiero demostrarle a mi hija que puedes lograr lo que sea. Me estoy volviendo loco por el pescado. Pero también halagaron mucho cómo funcionaron los sabores. No puedo expresar cuánto quiero que mi nombre esté en ese sobre. Quiero llevar a mis hijos de vacaciones. Eso significaría mucho para mí. Cocineros e impostores. En este sobre está el nombre del ganador y el dinero. Pero antes de revelar el nombre del ganador, ustedes nos revelarán quiénes son de verdad. Julie, ¿eres una cocinera o una impostora? Soy una cocinera. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Págame! Bien, Joe, ¿eres cocinero o impostor? Soy un impostor. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Qué estás bromeando? ¡Lo sabía! Bien, Lynn, sabes lo que eres. Pero dinos, ¿eres una cocinera o una impostora? Soy una cocinera. ¡Gané dos de tres! ¡Sí! Buen trabajo a todos. Ahora sabemos quiénes son de verdad. Llegó el momento de anunciar al ganador. ¿Listos? Sí. El ganador es... ¡Yo! ¡Rayos! ¡Gané! No puedo creerlo. Le gané a dos cocineras profesionales y probablemente alardé un poco. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo. No puedo creerlo. No tengo nada.